Buenos días a todos. Bueno, iniciamos la rueda de prensa del día 20 de octubre. Buenas tardes, como ustedes saben, llevamos 244 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 240 desde que se declaró el estado de alarma y 120 desde que finalizó. Pero, evidentemente, las cosas están empezando a preocuparnos muchísimo. Hoy quiero comenzar dando las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que todos los días están vigilando en nuestro territorio que se cumplan las medidas de prevención y de protección establecidas. Su función es absolutamente esencial para que prevenir algo que es fundamental y es que no tengamos nuevos contagios. Muchas veces no deberían de ser necesarios porque deberíamos entender todos y cada uno de nosotros que la clave de control del contagio se hace a través, fundamentalmente, de cumplir las medidas y de la responsabilidad individual. Hoy quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que son donantes de sangre, que han hecho ese acto altruista de donar sangre. Seguimos necesitando sus donaciones. En estos momentos precisamos donaciones para cero negativo, A negativo, A positivo, B negativo y AB negativo. Muchas gracias por esa actitud responsable que demuestran todos nuestros donantes de sangre y les animo a que sigan haciéndolo. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 985 casos positivos. El total de casos acumulados en la comunidad son 65.825 casos. Por provincias Ávila, 48 casos nuevos. En la última semana, 223. Su tendencia es cierto descenso. En Burgos, en las últimas 24 horas, 134. Última semana, 1.134. Perdón, tendencia creciente. León, 162. Última semana, 1.467. Tendencia creciente. Valencia, 99 casos nuevos. 723 en la última semana. Tendencia creciente. Salamanca, 169. Última semana, 1.082. Tendencia creciente. Segovia, 52 casos nuevos. En las últimas 24 horas, 350 en la última semana. Tendencia creciente. Soria, 20 casos nuevos. Última semana, 209. Tendencia creciente. Valladolid, 288 en las últimas 24 horas. 1.337 en la última semana. Tendencia creciente. Zamora, 13 casos nuevos. 377 en la última semana. Tendencia creciente. A nivel de toda España, somos la quinta comunidad en casos en los últimos 14 días, con 486,17 casos por 100.000 habitantes. La media nacional es 312,22 por 100.000 habitantes. Y somos la cuarta en incidencia acumulada a los siete días, con 138,21 casos por 100.000 habitantes. Y con una media nacional de 152,58 por 100.000 habitantes. La situación epidemiológica en Castilla y León nos sigue preocupando. En la última semana hemos declarado 6.882 casos. El índice de reproducción que tenemos en el momento actual es de 1,13. A día de hoy, las provincias que están por encima de 1 son Burgos, con 1,14, León, 1,15, Valencia, 1,22, Salamanca, 1,09, Soria, 1,64, Valladolid, 1,03, Zamora, 1,47 y por debajo, Ávila, 0,94 y Segovia, 0,93. En cuanto a las incidencias acumuladas de las capitales de provincia de la comunidad, en estos momentos, en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, en el criterio determinado por la norma establecida por el Ministerio de Sanidad y en el Consejo Interterritorial, es decir, de los cinco días antes, es la siguiente. Ávila tiene 406,9, Burgos, 517, León, 706, Valencia, 749,89, Segovia, 307,7, Soria, 177,67, Salamanca, 643,43, Valladolid, 461,44 y Zamora, 280. En base a este último dato y cumpliendo los otros dos criterios establecidos para las ciudades de más de 100.000 habitantes, positividad del 10% en las pedías, es decir, en las pruebas diagnósticas de infección activa y UCI por encima del 35%. La ciudad de Burgos comienza esta noche a las 0.00. Las medidas que contienen la resolución del 30 de septiembre del 2020 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Como saben, estas medidas conllevan el confinamiento perimetral del municipio, limitaciones de aforo en lugares de culto, velatorios, entierros, locales comerciales, hostelería y restauración, academias, autoescuelas e instalaciones deportivas. En relación a los municipios a los que se les ha aplicado medidas especiales, quiero señalar que en León se han renovado las medidas por los altos niveles de incidencia, Salamanca continúa con una tendencia ascendente de casos, hoy posee una incidencia a los 14 días de 643 casos por 100.000 habitantes, Valencia se han renovado las medidas por los altos niveles de incidencia, Aranda de Duero este domingo detectamos una incidencia a 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes y se hacía preciso actual, por este motivo ayer por la mañana en el Bocil aparecían medidas de refuerzo de salud pública, hoy posee una incidencia acumulada de 608,72 casos por 100.000 habitantes. Miranda de Ebro continúa con medidas y bajando incidencia poco a poco, a día de hoy la incidencia acumulada a los 14 días se sitúa todavía en 1.030,35 casos por 100.000 habitantes. Medida del campo, se renuevan las medidas y aquí continúa con una incidencia de 687,47 a los 14 días. Iscar se siguen declarando casos por los que el viernes se renovaron las medidas de refuerzo de salud pública, aunque la tendencia está siendo muy favorable. Pedrajas siguen declarando casos, la situación ha evolucionado favorablemente en comparación con cuando se iniciaron las medidas, pero más lento que en otros municipios está siendo su descenso. En el momento actual está todavía por encima de 900 casos por 100.000 habitantes. San Andrés de Rabanedo, pese a las medidas de refuerzo de salud pública, mantiene una tendencia al alza y ahora mismo tiene una incidencia acumulada de 777,4 casos por 100.000 habitantes. Y San Pedro de la Tarce, en los últimos días, se han declarado pocos casos y esperamos que en esta semana con medidas de refuerzo la mejora sea suficiente para poder levantar las medidas. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Velorado, Melgar de Fernamental, Cuenca de Bernesga, Ponferrada, Aguilar de Campó, Cervera de Pisuerga, Olvega, Medina de Río Seco y Benavente. Están teniendo un aumento de casos y pedimos a los ciudadanos que extremen todas las precauciones. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 1.160 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales, de ellos 156 en la UCI. Esto supone una ocupación en planta del 18% por COVID y en nuestras UCI del 39% por COVID. Es importante que cumplamos las medidas de protección. Es importante que no sigan aumentando los casos graves ni los casos que necesitan UCI. Evitar contagios es evitar hospitalizaciones. De hecho, tenemos en este momento algo que en la primera ola no había sucedido, una persona de 18 años ingresada en la UCI por COVID. La media de edad está en 63 años. A día de hoy contamos con 413 brotes que vinculan a 3.469 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 19 personas. Queremos enviar nuestro sincero pésame a amigos y familiares de estas personas. Se han dado de alta en las últimas 24 horas a 117 personas. Hemos realizado 40.310 pruebas de detección entre PCR y antígenos de segunda generación en la última semana. Estamos en guerra. Estamos en guerra contra un virus. Un virus, esta guerra es mucho más complicada a veces que cuando se producen triguales. Nos estamos enfrentando a un virus y los virus no se ven, los virus circulan con nosotros, los virus nos contagian. En muchas ocasiones se ha dicho que una pandemia puede tener tantos muertos como lo puede tener una guerra. A día de hoy se contabilizan 40,1 millones de casos en todo el mundo, 974.449 casos en España, que han supuesto más de 1,1 fallecidos en todo el planeta y casi 34.000 casos en España. Estas víctimas pueden ser debidas al COVID, pero también tenemos víctimas no COVID. En estos momentos sabemos que como en todo conflicto, como todo conflicto de gran trascendencia, hay víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas directas son las personas que padecen COVID y enferman o fallecen por el COVID. Las víctimas indirectas pueden ser sanitarias y no sanitarias. Las no sanitarias son las víctimas sociales, las víctimas psicológicas y las víctimas económicas las que están afectadas. Y dentro de las víctimas sanitarias están aquellas personas que padecen otras enfermedades que en este contexto también están teniendo un exceso de morbo y mortalidad. Por lo tanto, ante toda esta situación, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar nuevas estrategias, estrategias aplicadas a una situación en la que queremos seguir manteniendo nuestro sistema sanitario atendiendo COVID y no COVID. Y para eso es importante que tengamos actuaciones e instalaciones sanitarias de equilibrio y alivio, como pueden ser la línea 900, el COVID-AP que vamos a tener, que estamos poniendo en marcha en estos días para intentar aliviar esa presión importante que están manteniéndose en las líneas telefónicas para contactar con la atención primaria. Tenemos que apoyar el rastreo. Tenemos y tenemos ya puestas en marcha arcas de no hay recursos intermedios, la hospitalización a domicilio, residencias medicalizadas, COVID-Residencias, COVID-CAR, la centralización de atención de la patología respiratoria en algunos puntos o la detección del coronavirus en agos fecales que ya lo tenemos puesto en marcha. La reordinación del sistema es la segunda estrategia, que es el marco de atención no COVID. Como he dicho antes, el impacto de una pandemia incide sobre la propia enfermedad en sí misma, pero también afecta a otras enfermedades. Enfermedades en las que, patologías en las cuales es muy probable que un aplazamiento produzca muchos daños, como pueden ser las enfermedades cerebrovasculares, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, como puede ser el cáncer, como puede ser un abdomen agudo o un politrauma. Es decir, existen una serie de problemas de salud en los que no nos podemos permitir el aplazamiento. Además, tenemos que reordenar el sistema para dar respuesta al despistaje, abordaje y tratamiento de procesos de salud mental, a los cambios en los síntomas de enfermedades crónicas, a las lesiones muscoesqueléticas que generen una alteración importante, al menos de la calidad de vida, intervenciones quirúrgicas planificadas de prioridad alta, terapias físicas. Esto lo hemos visto en aquellas personas que salían de nuestras uvis después de estar un mes, dos meses, necesitaban una rehabilitación importante y hay procesos en los que la rehabilitación y las terapias físicas no las podemos parar. Y además, en tercer lugar, en cuanto a las estrategias, un sistema efectivo de seguridad y asistencia en salud laboral para la protección de nuestros profesionales. En actualización científica, siempre hemos apostado en esta consejería, ir de la mano de la ciencia y de las evidencias científicas. Y por eso estamos en contacto con los expertos y por eso hemos creado grupos clínicos de medicina interna, de urgencias, de neumología o de uvi o de atención primaria. Porque nos interesa tener el último conocimiento que esté puesto encima de la mesa para valorar su incorporación lo antes posible. También es importante el flujo de información. Sin datos no podemos planificar, es imposible planificar. Por lo tanto, tener datos es importante. Tener planes de contingencia, planes de contingencia que no den normalidad al sistema porque algo está claro, no hay normalidad en este momento. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación en la que estamos y adaptar nuestro sistema sanitario a la situación actual, tanto para COVID como para el no COVID. Tenemos que trabajar la comunicación, tenemos que seguir mandando los mensajes a la población. Es absolutamente importante la colaboración, la coordinación y la complicidad. Si no hay complicidad con las personas de nuestra comunidad, no vamos a poder avanzar. Va a ser muy difícil. También se está apostando por los métodos telemáticos, la teleasistencia. Nosotros tenemos que priorizar nuestras actuaciones. Hay que priorizar las actuaciones. El sistema sanitario ahora no puede funcionar de la misma manera que ha funcionado hasta ahora. Y vamos a seguir las pautas del CDC. El CDC, que es el Consejo de Prevención y Control de Enfermedades, lo que nos señala es que tenemos que aprovechar los recursos del sistema sanitario al máximo para potenciar aquellos problemas que, como he dicho antes, no son aplazables. Son tiempo dependientes y esos problemas tenemos que seguir dando respuestas desde el sistema sanitario. Mientras que existen otras consultas que pueden ser perfectamente aplazables. Cuando yo tengo un problema que está perfectamente controlado, esas consultas de rutina, tanto a la atención primaria como a la atención hospitalaria. O cuando tenemos enfermedades crónicas que están perfectamente bien controladas y que yo he aprendido a controlármelas a mí mismo. O las cirugías de menor envergadura, que son aplazables, como pueden ser algunas cataratas o algunas varices. Y procedimientos selectivos pueden quedar pospuestas. Ahora tenemos que priorizar en el sistema sanitario todo aquello que salve vidas. Todo aquello que, si no lo hacemos, ponemos en cuestión la vida de nuestros pacientes. Desde la Consejería de Sanidad estamos haciendo un gran esfuerzo para afrontar la pandemia. Desde el mes de marzo hemos contratado 7.683 profesionales para reforzar nuestro sistema desde el inicio de la pandemia. De ellos, por categorías, han sido 468 médicos, 3.083 enfermeras, 2.310 TKs, 71 técnicos de rayos, 179 técnicos de laboratorio y 1.032 celadores, entre otros. En la parte presupuestaria, desde la Junta de Castilla y León, en ningún momento hemos limitado el gasto para cubrir las necesidades que estaban surgiendo a raíz de la pandemia. Desde el mes de marzo hasta el 30 de septiembre, en la Consejería de Sanidad y en la Regerencia Regional de Salud hemos hecho un gasto total de 3.077 millones de euros, del cual hay un gasto extraordinario por COVID de 253,76 millones de euros para poder hacer frente a la pandemia. La partida con mayor gasto ha sido la de productos sanitarios, 97,8 millones de euros. Aquí se engloban los respiradores, los EPIs, las PCRs, es decir, todo ese material que hemos tenido que comprar y que hay garantía ahora mismo para enfrentar con estos materiales esta segunda fase. Está seguido de las contrataciones del personal, con 81,6 millones, gasto en farmacia hospitalaria, 13,9 millones o 10,1 millones de euros en realización de obras y compra de equipamiento. Este jueves se celebrará una nueva sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que esperamos aprobar indicadores y medidas concretas para municipios de más de 5.000 habitantes a fin de homogeneizar criterios y actuaciones en todo el país. No podemos seguir tomando decisiones cada uno en nuestra comunidad autónoma. Son muy importantes las decisiones que estamos tomando, pero tienen que estar coordinadas a nivel nacional. Y hay medidas en la situación epidémica en la que estamos ahora y con los datos epidemiológicos de la mano, hay medidas que tenemos que valorar, poner en marcha. Tenemos que, de manera coordinada, poner estas medidas. Hay algunas que ya se están empezando a hablar de ellas, como puede ser el toque de queda. Existen una serie de medidas que hay que poner en marcha, pero es muy importante que las que ya tenemos las cumplamos, porque de nada sirve seguir haciendo medidas restrictivas si las básicas, si las fundamentales no las estamos haciendo. Por lo tanto, es muy importante porque nos estamos jugando la salud y la vida de muchísimas personas. Entre las estrategias fundamentales que nosotros estamos poniendo en marcha hay una que ha sido especialmente importante y es que es el rastreo. El rastreo es aquella actividad que nos permite identificar casos y, de alguna manera, poner en marcha una serie de actividades que desencadenan las cuarentenas o los aislamientos. Hoy tenemos una RESE, que es una responsable, las mal llamadas rastreadoras, que es una responsable de la vigilancia epidemiológica, que es Laura Ruiz. Ella es graduada en enfermería y se ocupa de labores de rastreo en el Centro de Salud de Parque Sol en Valladolid. Le hemos dicho que venga porque nos interesa escucharla. Nos interesa que nos cuente de primera mano cuáles son las peculiaridades del rastreo, los errores que habitualmente encuentran en la población con la que contactan para exponerse al virus o las medidas que deben de reforzar los ciudadanos en estos momentos. Con lo cual, te paso la palabra, Laura. Gracias. Bueno, como comentaba la consejera, a mí me gustaría realizar un repaso general de las medidas de prevención que tenemos, que son las más básicas que tenemos para luchar contra el virus. Al final de nada nos sirve implantar medidas restrictivas si nos estamos saltando lo más básico. Entonces, tenemos que recordar siempre el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el uso de la distancia social. Nosotros estamos viendo desde atención primaria que generalmente nos olvidamos de estas medidas básicas en las reuniones con familiares y amigos. Pensamos que, como hemos estado con ellos mucho tiempo, no nos vamos a contagiar porque ya hemos estado expuestos a ellos, como si ellos no estuvieran expuestos al resto de personas igual que nosotros. Estamos viendo que esos son los principales focos de contagio y sí que me gustaría recordar la utilización de estas medidas en este tipo de reuniones. ¿Por qué no solemos relajar en estos momentos? Porque al final las personas nos encontramos bien. Nosotros si tenemos fiebre no nos apetece ir a trabajar o ir a reunirnos con nuestros amigos. Pero este virus, el problema que tiene es que se transmite incluso cuando estamos asintomáticos o cuando todavía no hemos desarrollado los síntomas. Entonces, tenemos que pensar que todos podemos en todo momento ser contagiosos y tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar de los demás. El principal problema que estamos viendo actualmente, aparte de que no respetamos de manera correcta las medidas básicas, es que no nos solemos quedar en casa cuando tenemos síntomas o cuando estamos esperando el resultado de la PCR. Entonces, es fundamental, si nos hacen una PCR y tenemos la más mínima sospecha de que vaya a salir positivo, por muy poca probabilidad que tengamos, porque no hayamos tenido contacto con nadie, porque nos encontremos bien, porque no hayamos tenido ningún síntoma, es fundamental quedarnos en casa hasta que tengamos el resultado. Nos da igual si nos estamos haciendo la PCR por haber sido un contacto, por haber tenido síntomas, porque nos vamos a incorporar al trabajo o porque vamos a realizar un viaje y nos piden una PCR. Si tenemos posibilidad de que nos salga positivo, que va a ser siempre que nos lo hacemos, tenemos que quedarnos en casa. Sobre todo estamos viendo problemas en el caso de los contactos, que por lo general se realizan dos PCR. La primera, cuando nos enteramos de que la persona es contacto, pues claro, ahí sí que se respeta porque tenemos todavía el miedo, ¿no? Nos quedamos en casa, intentamos aislarnos del resto de la familia, pero ya cuando nos dan el resultado y vemos que es negativo, decimos, ah, qué bien, entonces no me he contagiado. Pero sí que se puede ver que luego en esa segunda PCR, aunque la persona se haya quedado en casa y no haya salido, puede salir positiva. Entonces, al final, estamos viendo muchos brotes en los domicilios, precisamente porque no respetamos el aislamiento de los contactos en casa, ¿vale? Entonces es fundamental intentar hacer caso de lo que nos dicen los profesionales sanitarios y, sobre todo, realizar el aislamiento de forma correcta en el hogar. Y ya por último, me gustaría repetir de nuevo que no tenemos que relajarnos en las reuniones sociales y familiares porque al final estamos llegando a una época en la que hace frío, tendemos a quedarnos en casa con nuestros amigos, con nuestras familias, nos quitamos la mascarilla, nos tomamos algo ahí y resulta que las casas, pues precisamente, son el mayor foco de virus que hay porque, quieras que no, pues mientras estás ahí la gente fuma, la gente no ventila y son espacios cerrados con mala ventilación, que es precisamente lo que le gusta al virus. Entonces, siempre tenemos que intentar reducir el número de personas al máximo e intentar encontrarnos en sitios abiertos y bien ventilados. En verano era muy fácil porque teníamos las terrazas, pero ahora, pues tenemos que intentar encontrar las estrategias para intentar seguir quedando en espacios abiertos y que estén bien ventilados. Por último, me gustaría recomendar a las personas paciencia. Yo entiendo que es muy complicado contactar con los centros de salud ahora mismo, pero al final quien la sigue, la consigue. Y lo que tenemos que tener claro es que si tenemos la más mínima sospecha de que hemos tenido un contacto o de que tenemos síntomas, nos tenemos que quedar en casa y evitar expandir el virus. Por último, me gustaría agradecer a la gerencia por haber confiado en las enfermeras para realizar la tarea de la vigilancia epidemiológica y al resto de compañeros del equipo de atención primaria por todo el trabajo que están realizando y todo el apoyo que nos están dando a los mal llamados rastreadores para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tu percepción y tu experiencia. Quiero recordar lo que recuerdo todos los días en todas las ruedas de prensa. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y, como bien ha dicho Laura, tenemos que tener mucha precaución a la hora de juntarnos con familiares y amigos. Está siendo en estos momentos el foco principal de infección. Es esencial mantener las burbujas domésticas y es esencial no excedernos con nuestras burbujas sociales. Es decir, nuestra burbuja doméstica son nuestros convivientes y, si no estamos con nuestros convivientes, utilicemos en todo momento la mascarilla, aunque estemos visitando a familiares o amigos o aunque tengamos visita en nuestras casas. Recomendamos a las personas que están en municipios confinados que extremen las precauciones y limiten los contactos sociales, porque no es solamente estar confinado y dentro puedo moverme con libertad. Eso no es así. Hay que evitar espacios cerrados siempre que se pueda. Por ejemplo, cuando vamos a un bar o restaurante es mejor hacer el consumo fuera, en terraza. Limitar nuestros movimientos y reuniones sociales, especialmente visitas a las casas, a lo imprescindible, intentando no juntarnos con otras personas que no sean nuestros convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, como he dicho antes, que sea preferiblemente en espacios abiertos y respetando los límites establecidos. Ventilar toda la habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, amigos, compañeros de trabajo. Mantener siempre la mascarilla en contactos con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia. También es importante, como también ha dicho Laura, recordar que tenemos que hacer bien el aislamiento. En aquellos domicilios donde haya alguna persona con síntomas, es importante que ésta se pueda quedar aislada en su habitación de uso individual, si es posible con ventilación exterior, con todo lo que pueda precisar y, si es posible, habilitar un baño para esa persona. Mantener la higiene de manos y respiratoria en todo momento cuando se entre y se salga de la misma. Lavar su ropa a 60-90 grados y lavar la cubertería en lavavajillas, si es posible. En caso de no ser posible, con guantes, agua caliente y jabón. Sigo insistiendo lo que insistía en la primera fase. Al coronavirus no le gusta nada el jabón porque le rompe su película superficial, que es de grasa, y sigue siendo muy importante el lavado con jabón. En cuanto a la vacunación de la gripe, transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. Hay dosis suficientes para todos y la campaña se va a extender durante muchas semanas. Las vacunas van a llegar escalonadas, atendiendo primero a los grupos de riesgo, teniendo también que llegar escalonadas por motivos logísticos. No hay ninguna cámara en la que podamos tener un millón de vacunas. Es decir, lo que tenemos es un cómputo de las vacunas que vamos realizando semana a semana. Ha habido una demanda importante. Yo, por una parte, me alegro porque hay muchas personas que están concienciadas de la importancia de la vacunación de la gripe, pero quiero transmitir la tranquilidad. Es decir, va a haber vacuna de la gripe y vamos a estar todas las semanas que sea necesario vacunando de la gripe. Desde la consejería intentamos que haya numerosos puntos de entrega para que en estas primeras semanas da respuesta a esa demanda elevada. Pero, tranquilidad, nos vamos a vacunar y se tienen que vacunar principalmente las personas de riesgo y eso es importante que no lo olvidemos. En cuanto a solicitar la cita para la vacuna, se puede solicitar la cita utilizando la APP. Lo pedimos, por favor, que se evite en la medida de lo posible utilizar el teléfono para facilitar a aquellas personas que tienen más dificultades con el manejo de las nuevas tecnologías. De hecho, incluso los familiares puedan utilizar esta herramienta para solicitar cita a sus padres o madres si son mayores. La semana pasada, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación, detectamos una alta demanda llegando a registrarse 250.000 llamadas en muy poco tiempo y en una mañana, en un lunes. La campaña de vacunación todavía va a durar bastantes semanas, por lo que pueden irse vacunando más adelante. Recuerdo las 13 meses, manos, metro y medio, mascarilla y que a día de hoy la mejor vacuna somos cada uno de nosotros, somos todos. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para las preguntas. Sí, yo tenía varias preguntas. Salí lo del tema de la gripe, al parecer hay en algunas provincias donde ya hay problemas y se ha trasladado a noviembre la gente que está pidiendo cita, que es lo que está pasando. Se hablaba de Valladolid y no me acuerdo si era León o Palencia, la otra provincia que tenía problemas y que se podía extender a más. Ya sé que ha insistido en el mensaje de tranquilidad, pero qué es lo que está pasando. Y sí, con los docentes se están siguiendo las pautas fijadas a las empresas privadas que se encargaban de la vacunación, que son también un colectivo que al parecer está teniendo problemas a la hora de vacunarse. Y volviendo al tema del coronavirus, ¿qué es lo que está pasando con León y Palencia? Que después de estas medidas los datos de incidencia son superiores que cuando empezaron. ¿Hasta dónde se tiene que llegar en las medidas? Hablaba antes del toque de queda. Yo no sé si ese sería lo máximo a adoptar o está dentro de las posibilidades ante la situación que se está viviendo. También ha mostrado su enfado el alcalde de León porque dice que se ha enterado por el bocil de la situación, que ha echado en falta las llamadas que hasta ahora sí que ha estado recibiendo. Y una última cosa, sobre el tema de los médicos, han denunciado en Valladolid la falta de cuarenta y… bueno, que se van a quedarse en cuarenta y siete médicos que se van a tener que trasladar a otros puestos. Y en Soria se hablaba de nueve médicos que querían quedarse en la provincia, pero se tienen que ir a sus nuevos destinos. Muy bien. Vamos a ver. En cuanto a las vacunas, lo que está claro es que va a haber vacunas. Otros años se ha vacunado a lo largo de octubre y noviembre. La gripe suele funcionar como dos ondas y suele haber una onda a finales del invierno y luego a finales de diciembre, antes de diciembre, y luego hay otra ola en febrero o marzo. Si nosotros vacunamos un poco más tarde, cubrimos bien las dos olas de la gripe en el supuesto caso de que se comportara así. Estamos, de todas maneras, poniendo en marcha todas las estrategias de teléfonos para intentar mejorar la accesibilidad telefónica con los centros de salud, mejorando también las citas y, en principio, se va a poder vacunar a todo el mundo sin ningún problema. Que tengan tranquilidad, que no va a haber falta de vacunas y, de momento, no hay una urgencia para ponerse la vacuna ya, ni mucho menos. Y se puede hacer perfectamente durante el mes de octubre y de noviembre sin ningún problema. De cualquier manera, el tema de la accesibilidad estamos trabajándolo y el tema de la recepción de las vacunas, lo acabo de comentar, las vacunas se van recibiendo. Tenemos la primera semana, la dedicamos sobre todo a vacunar a las personas de alto riesgo, personas en residencia, que son los primeros a los que hay que vacunar y pido encarecidamente que sean los primeros que les dejemos pasar un poco para que se vacunen ellos. Otros profesionales, otras personas que no tengan indicaciones claras, no deberían de estar, al menos ahora, al inicio, intentando vacunarse. Los grupos de riesgo para vacunarse de la gripe están claramente establecidos. En cuanto a los docentes, van a tener vacunas. Van a tener vacunas. Las pautas de vacunación son los mismos que los demás y las vacunas irán llegando poco a poco. La distribuidora la reparte por semanas. Cada semana hay un pool de vacunas que se reparten según la capacidad que vayan teniendo las diferentes zonas que se dedican a almacenar estas vacunas. Me preguntan, León y Palencia, ¿hasta dónde? La experiencia que se está demostrando ahora es que, aunque cortes en 500, hay durante una, dos semanas, incluso a veces más, en el que van aumentando los contagios. En algunos casos, porque la cadena de transmisión no se rompe todo lo correctamente que debería hacerse. Y en otros casos, porque estamos en periodo de incubación. Es decir, que sabemos que el periodo de incubación puede ser largo y pueden aparecer más casos después. El ejemplo paradigmático fue Miranda. Miranda le costó mucho, pero Miranda ya está empezando a bajar. Por lo tanto, hay que mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que tenemos que intentar autoconfinarnos en la medida de lo posible. Es decir, extremar el quedarnos en casa lo más que podamos, eso sí, con la casa bien ventilada, y salir solamente para las cosas fundamentales y relacionarnos lo menos posible. Sé que a los españoles es muy complicado darles estos mensajes, porque hay cosas que a todos nos gustan mucho y que, además, nos vienen muy bien en otros terrenos, como puede ser el psicológico, es la relación social que tenemos. Pero en este entorno de pandemia hay que tener mucho cuidado con ello. En cuanto al enfado del alcalde, le he llamado y le he pedido hoy disculpas. Desde luego, no fue voluntario. Estuvo durante el fin de semana en contacto con el consejero de Fomento. Y el consejero de Fomento, al verme sobresaturada de llamadas, me dijo no te preocupes que yo llamo al alcalde y fue lo que se hizo. Pero en principio yo le he pedido disculpas y, evidentemente, intentaré en la medida de lo posible siempre ser yo la que dé las noticias a la hora de incrementar o no los tiempos de confinamiento. Vamos, de confinamiento o de limitación de las medidas restrictivas. En cuanto a los médicos, hemos tenido una OPE, una oferta de empleo público. Hemos tenido una oposición que ha tardado mucho en resolverse y que se está resolviendo ahora. Esas plazas han salido ofertadas, se han ofertado una serie de plazas. ¿Por qué se hace una apuesta para este tipo de concursos oposición? Porque creemos que una de las cosas que más estabilidad puede dar en el empleo es que sea estable, es decir, que no sea precario y que podamos estar tiempo en ese empleo. Y salieron una serie de plazas y esas plazas concursaron una serie de profesionales y ahora es cuando tienen la incorporación. Ahora mismo saber cómo va a quedar no lo sabemos porque están cogiendo plazas, están quedando plazas a resultas y habrá que recolocar a todos los profesionales en esas plazas. Por lo tanto, de momento, tranquilidad y, desde luego, lo que haremos es todos los esfuerzos posibles para seguir haciendo los concursos oposición porque nos parecen absolutamente claves para dar estabilidad al sistema. Los concursos de traslado abierto y permanente también son una garantía para nuestros profesionales y, evidentemente, el análisis de la situación resultante de esos concursos, pues, evidentemente, lo tendremos en cuenta. Las plazas que salen son plazas donde necesitamos mucho a los médicos, los necesitamos en todos los sitios. Entonces, evidentemente, tendremos que ser ágiles en esas coberturas, analizar cómo quedan, cubrir con sustitutos e interinos y seguir sacando de una manera muy estable y rítmica las plazas a concurso oposición. Y yo creo que he contestado a todas las preguntas que me han hecho. El toque de queda. El toque de queda queda pendiente. El toque de… Ah, si más me… Y le añado yo una cosilla para que no se me vaya. El consejero en Madrid ha planteado, ha echado un poco el guante o al Gobierno para que sea él el que declare el toque de queda, pero dice que tendría que ser en todas las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todas las medidas tienen que ser en todas las comunidades autónomas. Si algo no entiende el coronavirus es de fronteras y, desde luego, las atraviesa con una facilidad bastante pasmosa. Es decir, está yendo de un lado para otro y, desde luego, a mí me puede preocupar que incidan sobre mí comunidades que tienen… Sobre mí, me refiero sobre nuestra comunidad. Comunidades que tienen incidencias más altas que las nuestras, pero nosotros también incidimos en otras que tienen, de momento, incidencias más bajas. Con lo cual, lo que está claro es que las medidas tienen que ser conjuntas. Tienen que ser para toda España y, desde luego, esperamos que el Gobierno ponga en marcha unas medidas coordinadas para todos nosotros. Yo creo que el 30 de septiembre, creo que fue cuando se hizo el decreto y lo que está claro es que estamos en la fecha que estamos y todavía no tenemos esas medidas. Y esas medidas las necesitamos. Necesitamos que las medidas sean estrictas en todos los sitios y necesitamos que sean coordinadas. Y necesitamos que, si se decide que haya un toque de queda, que yo, desde luego, no lo descarto, sea un toque de queda, evidentemente, para toda España. No podemos hacer un toque de queda a las nueve de la noche en un sitio, a las diez en otro, a las once en otro. Eso no tiene ningún sentido. Tendríamos que intentar hacer que esta medida funcione. No es la última medida, ni muchísimo menos. La última medida ha sido y es la que resultó en la primera etapa, que es el confinamiento de todos y cada uno de nosotros. Pero no queremos llegar a esa medida porque creemos que es una medida que tiene efectos secundarios a todos los niveles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cree que es la última medida que hay que tomar. Hay muchos sitios en los que se han tomado medidas intermedias, como puede ser el toque de queda, como en Melbourne, como ahora París. O sea, hay muchos que ya tienen esa experiencia. Y da la impresión de que puede ser, por los resultados que estamos viendo en otros sitios, que puede ser una medida que tenga un impacto y que tenga un impacto positivo. Sí, consejera. Yo quería preguntarle si se plantean tomar alguna medida con la hostelería, como ha sucedido en otras comunidades, como Cataluña o Navarra, si se plantean algún tipo de cierre. Quería preguntarle también por esas localidades. Ha enumerado unas cuantas en las que la situación es delicada. No sé si ha hablado con los alcaldes de estos municipios, si se van a tomar medidas próximamente, si continúan así. Y si Valladolid Capital está en esa situación, dado que estaba decreciente, pero por los datos que ha dado hoy vuelven a subir. Gracias. Vamos a ver, en cuanto a si vamos a tomar medidas en la hostelería, sigo diciendo lo mismo. No queremos tomar medidas para solo esta comunidad autónoma. Ya hay medidas tomadas, ya hay medidas que estamos aplicando, ya hay limitaciones, limitaciones que están dentro de las medidas restrictivas. Ya había medidas en nuestro acuerdo de gobierno, ya hay muchas medidas que restringen, pero lo que creemos es que tiene que ser para toda España. Es decir, tenemos que poner las mismas medidas. De momento, no vamos a plantear ninguna nueva, porque esperamos que haya una decisión a nivel gubernamental. Y esto está siendo pedido por muchas, ya no solamente sectores científicos y académicos, sino Martínez Olmos, un político del PSOE, hace poco lanzaba un mensaje diciendo que es el momento de empezar a tomar estas decisiones a nivel nacional. Cuando las situaciones son delicadas y se van subiendo, y vamos viendo sobre todo, porque tú puedes tener una incidencia acumulada a los 14 días que sea alta, pero si ves que la tendencia es estable o tiene tendencia a bajar en esos momentos, pues informamos a los alcaldes, pero sin más. Cuando vemos que ya la tendencia sigue siendo creciente, lo que hacemos es pedirles, les pedimos siempre su colaboración, pero cuando crece un poco más que emitan bandos de recomendaciones, que estén pendientes de que se cumplan los aforos, que se cumplan las medidas restrictivas. Entonces, y cuando vemos que va aumentando, pues ya nos ponemos en contacto con ellos y les decimos que ya probablemente, en breve, no siempre soy yo la que puedo llamar, intento ser yo siempre, pero a veces, bueno, los días tienen 24 horas y a veces es complicado, pero intentamos decírselo a todos los que entran en esa situación. Lo que sí que es verdad es que el análisis lo hacemos todos los días y a veces hay sorpresas. Yo me acuerdo una vez decir en el Consejo de Gobierno vamos a tener que tomar medidas en 15 localidades y luego fueron dos. Es decir, que hay que analizar esto todos los días, depende de las tendencias y en el momento que vemos que la tendencia se consolida, que son en esos cinco días en los que vemos que puede ir aumentando, ahí es cuando ya empezamos a hablar con los alcaldes y a decirles que las medidas van a ser restrictivas. En cuanto a Valladolid Capital, pues Valladolid Capital es un ejemplo en el que tiene una tendencia creciente, pero se sigue manteniendo, se sigue manteniendo así, a veces sube un poco, a veces baja, evidentemente como todo en Castilla y León tiene una tendencia alta, pero de momento se mantiene y está cerca de los 500, pero desde luego no acaba de llegar, con lo cual de momento en Valladolid a día de hoy y hasta ahora pues las cosas están relativamente tranquilas. Pero vamos, esto no quiere decir nada cuando tenemos un contexto nacional y un contexto europeo y un contexto mundial como el que tenemos en estos momentos. Entonces eso es difícil de predecir. Decía, perdón, Me gustaría saber si el ministerio les ha mandado algún tipo de borrador sobre esto que se va a aprobar el jueves, si tiene modificaciones respecto a lo que nos habían planteado otros días, si ya sabemos en cada una de esas etapas, una, dos, tres, extrema, qué tiene que pasar para que se den y qué conlleva, si eso se incluye en el toque de queda, está contemplada esa medida en alguna de las etapas y luego también me gustaría saber si hay alguna solución para los colegios mayores, porque desde la Universidad de San Alamanca se ha pedido algún tipo de instrumento legal o amparo legal ante el confinamiento de dos colegios. Gracias. Bueno, en cuanto al borrador, hay un borrador que está circulando en la ponencia de alertas y en la dirección y con los directores generales de salud pública. No ha habido, yo creo que, grandes modificaciones, son cuestiones muy puntuales. Yo el borrador definitivo no lo he visto, todavía no sé cómo va a ser. En los borradores que yo he leído, el toque de queda no estaba directamente mencionado, aunque se podía intuir de alguna manera. En cuanto a los colegios mayores, pues evidentemente nos preocupa, hay una relación muy directa en estos momentos con los rectores de las diferentes facultades y se está trabajando para utilizar los mejores recursos, incluso tener recursos intermedios o arcas de noé cuando un colegio mayor está muy infectado. Pero sí nos preocupa, sí que nos preocupa este tema porque está habiendo un disparo de infección, especialmente en toda la comunidad. Se ha notado que desde los 15 a los 29 años hay un incremento de PCRs positivas y de hecho recuerdo que tenemos a un niño, a un joven en la UCI en estos momentos. Pues evidentemente tenemos que tener cuidado. La colaboración con los rectores es cotidiana y desde luego Salud Pública está trabajando muy de cerca con, en este caso, Salamanca, la vicerrectora de Salamanca que es la que en estos momentos pues tiene quizá más colegios afectados. Hay siete colegios afectados y dos de ellos muy afectados. Consejera, ha dicho el toque de queda de ser así tendría que ser en toda España, pero Castilla y León lo va a solicitar al Gobierno que haya toque de queda. Vamos a ver, el toque de queda esta consejera ya lo planteó en la segunda, digo, en el anterior Consejo Interterritorial porque a mí me parece que son medidas que no tenemos que tardar en analizar porque si no esto se nos va a ir de las manos. Todo lo que conlleve una limitación de derechos individuales importantes como puede ser el toque de queda tiene que estar en un entorno judicial muy seguro y muy definido, con lo cual esto tiene que ser desde el Gobierno y desde luego con el apoyo de todo el Consejo Interterritorial. Sí, consejera, yo quería preguntarle aquí si están dispuestos a hacer lo mismo que hicieron en la primera ola con respecto a los hospitales privados porque, bueno, me ha parecido entenderle que se están empezando a posponer operaciones que no son de gran importancia y no sé si se está planteando derivar ese tipo de operaciones o las que sean más importantes a hospitales privados. También quería preguntarle por el caso de Ponferrada en concreto y tal, un poco cómo está la situación allí y si nos puede decir un poco si tienen pensado rebajar ese límite de 500 por cada 100.000 habitantes precisamente para evitar que suba mucho más como está subiendo en Valencia y en León que si a lo mejor tomando medidas antes como en 250 por poner un ejemplo al subir la incidencia subiría menos que ahora y quizás pueda estar más controlado no sé si eso se lo están planteando. No, nos lo hemos planteado siempre de hecho nosotros el límite que hemos planteado ha sido siempre incluso empezar por 150 250 es decir creo que estamos utilizando en este país unas cifras exageradamente altas y que nos hacen llegar tarde y nos hacen que bueno pues que no controlemos lo rápido que podríamos controlar cuando ya tienes a 500 personas por 100.000 habitantes que están infectadas son muchas personas entonces o se quedan todas muy quietitas y no hay más contagios o esto es mucho más difícil de controlar si tienes muchas menos de hecho es que en Europa y en muchos países es que hablan de 20 hablan de 60 es decir están hablando de cifras mucho más pequeñas nosotros hemos defendido siempre cifras mucho más pequeñas porque nos parece que podemos llegar antes defendemos también y nuestro grupo de expertos lo que decía era que fuéramos muy estrictos en el cumplimiento de las normas que hubiera sanciones y que de alguna manera hacer que se cumplan y hacer entender a la población que esto es muy grave que lo que nos está pasando no es banal que esto es grave y nos va a afectar a todos y depende de todos y cada uno de nosotros a nivel individual y a nivel colectivo y desde luego desde el sistema sanitario es evidente en cuanto a los privados tiene que haber un entorno de alarma para que lo podamos hacer es decir para que se pueda hacer esta colaboración público-privada pero estoy segura que si en algún momento lo necesitamos y tenemos que hacerlo pero probablemente no sea solo para descargar patología banal yo creo que la patología banal ahora no tiene que ser priorizada tiene que ser priorizada ahora mismo todas las patologías cuya intervención en ellos conlleven mayores niveles de morbilidad y mayores niveles de mortalidad nuestra prioridad ahora mismo son los cánceres nuestra prioridad son todas las patologías tiempo dependientes y aquellas en las que una intervención sanitaria hace que las complicaciones sean mayores en cuanto a Ponferrada hablé con el alcalde no sé si hace dos días cuando ya vimos que tenía una curva de crecimiento demasiado alta no es porque hubiera llegado a los 500 de hecho a día de hoy la incidencia acumulada en Ponferrada en las últimas 14 días es de 463,86 tiene una ocupación de la UCI del 67% entonces en principio se está acercando a unos niveles que nos preocupan entonces yo siempre hablo con ellos pues dos o tres días antes de cuando preveo que si esto sigue subiendo pues a lo mejor se dé pero no puede no darse por eso siempre el estudio lo hacemos todos los días lo que pasa es que claro si vamos viendo que la incidencia a los siete días es más de la mitad que la que tenemos a 14 días pues sabemos que está subiendo y que si no lo paramos entre todos pues subirá y tendremos que tomar medidas No sé si se ha dejado de hacer o se están dejando de hacer operaciones en los hospitales ya o todavía no No, no, no a día de hoy se está manteniendo la normalidad en los hospitales sobre todo por una razón fundamental y es que las UCI aunque hemos aumentado y se ha extendido todavía no se han ocupado en algún hospital puede que alguno pero no los quirófanos ni las REAS entonces es importante cuando tu mente salen en un quirófano tener una REA y una UCI que haya camas para ellos ahora mismo todavía no se han suspendido no se han suspendido lo que pasa es que lo que sí que hemos trabajado el otro día en la reunión que tuvimos con los gerentes de hospitales en trabajar mucho la reordenación del sistema con estos dos claves con estas con varias claves que haya COVID y no COVID es decir que existan los circuitos y que de alguna manera busquemos el equilibrio en que demos respuesta al COVID pero no dejemos de dar respuesta a la patología en la cual como he dicho antes si no intervenimos va a haber efectos secundarios muy importantes y esto no puede ser en la primera ola estuvimos todos muy centrados y se demostró una plasticidad enorme del sistema y todos centrados en el COVID pero hemos visto que evidentemente al igual que les ha pasado en todos los países ha habido un exceso de mortalidad no solamente en la directamente relacionada con el COVID sino en la no COVID y esto tenemos que intentar que no nos suceda entre otras cosas porque esta pandemia esta segunda ola va a ser larga va a ser larga probablemente bastante más larga que la primera en noviembre según algunos indicios por algunos estudios nos dicen que puede que haya un pico importante más importante todavía de lo que estamos viviendo y que luego tengamos una curva plana pero larga ojalá se confundan y ojalá esto no nos dure hasta el mes de mayo no sé si en algún momento como ya ha hecho alguna comunidad que es uniprovincial lógicamente se han planteado el cierre el confinamiento perimetral de toda la comunidad dado que es una cosa muy generalizada muy extendida no sé vamos a ver los confinamientos perimetrales tienen un objetivo y es evitar contaminar a los demás es decir no es tanto proteger a los tuyos que también pero sobre todo es decir que no te entre más enfermedad de fuera pero sobre todo es si tú tienes una tasa muy alta evitar contaminar a los demás nosotros tenemos una comunidad muy grande muy amplia y yo creo que hay otras cosas que hacer no es lo mismo como usted acaba de decir plantear algo en una uniprovincial que es bastante más fácil de gestionar que una tan grande con tantas provincias y con tanta diversidad de situaciones Sí consejera ha comentado usted antes que actualmente los criterios que se están siguiendo para el confinamiento de las ciudades son los que se ¿Quién me habla? Yo, aquí son los que se aprobaron el 30 de septiembre y bueno no sé si en algún momento se han planteado que esos criterios esa situación que vive cada ciudad se llega a publicar para que no existan esos problemas como el que ha comentado el alcalde de León o si a lo mejor están esperando ya a ver qué sucede el jueves con esos nuevos criterios que se podrían llegar a aplicar Bueno, los criterios están publicados o sea, si algo tenemos es una buena página de transparencia de hecho nos han dado muchos premios por tener tantísimos datos que ofrecemos todos los días en el portal de transparencia los datos están el cómo va la evolución o sea, yo les llamo porque quiero primero pedir la colaboración pedir su ayuda agradecerles lo que están haciendo pero los datos los tienen todos en cuanto a publicar pues nosotros hemos hecho hemos trasladado esa orden que hizo el ministerio la trasladamos a nuestra legislación pero creemos que es insuficiente y que tiene que haber más pero no queremos hacer todavía más cosas porque queremos que sea una acción coordinada de todas las comunidades autónomas Sí, consejera perdón, ha dicho antes que las cifras que se están manejando precisamente ese ambral de los 500 son muy altas yo no sé si nos puede explicar por qué la Junta no decide actuar antes porque se puede actuar antes si considera que la situación es más grave No, la Junta está actuando antes nosotros desde el mes de julio empezamos a hacer confinamientos y desde luego empezamos a hacer medidas que no esperábamos a los 500 o sea, nosotros cuando ya llegamos a cifras de 150 o de los 150 ya estamos pidiendo la colaboración de los alcaldes pidiendo que se limiten que se limiten a foros y de hecho cuando nosotros hicimos el acuerdo lo hicimos teniendo en cuenta estas cifras y cuando nosotros empezamos a actuar y a plantear medidas las planteamos otra cosa distinta es que cuando tú ya tienes una norma para 100.000 habitantes la estás aplicando pero nosotros la estamos aplicando para todo tipo de poblaciones es decir tenemos poblaciones de más de 20.000 habitantes que estamos aplicando estas normas pero incluso con menos siempre yo creo que lo he comentado muchas veces cuando hay transmisión comunitaria es cuando actuamos y a veces no hemos esperado a tener esos niveles Sí, pero en el caso de las ciudades grandes como puede ser en el caso de León o en el de Burgos que ya llevaban varios días antes de que se decidiera el cierre perimetral yo no sé si esperan precisamente por el acuerdo si hay un motivo sanitario No, esperamos vamos a ver esperamos por varios motivos estas decisiones no son fáciles si las tomas porque las tomas y si no las tomas porque no las tomas el buscar ese equilibrio entre la sanidad y lo socioeconómico es algo que es clave todos sabemos que el confinamiento es efectivo todos sabemos que si metemos en casa a las personas esto se acaba pero también se acaban muchas otras cosas por lo tanto el buscar el equilibrio entre que permitamos que haya ciertas actividades que sean sobre todo actividades que sean imprescindibles se mantengan en el entorno sanitario pues eso es lo que realmente es difícil ¿dónde cortamos? ¿dónde cortamos la actividad? porque si esto fuera un problema únicamente sanitario le puedo garantizar que tanto el vicepresidente como yo hubiéramos hecho muchas cosas antes muchísimo antes o sea si esto fuera solamente sanitario y esto fuera solamente pensando en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud las decisiones hubieran sido mucho antes pero en la búsqueda de ese equilibrio en el mantener activa una sociedad pero con una serie de medidas restrictivas es lo que es realmente complejo y por eso pedimos mucho el apoyo de las personas la responsabilidad individual y cuando nos dicen es que se criminalizan a los universitarios de ninguna de las maneras o sea nosotros no criminalizamos a nadie solamente hemos detectado que hay un incremento de positivos de los 15 a los 29 años y que ha coincidido con un determinado momento y unas determinadas actuaciones de grupos muy pequeños que la mayor parte de la gente la gran mayor parte de la gente hace las cosas magníficamente bien entiende lo que tiene que hacer y lo hace muy bien pero hay un grupo de personas que no lo hacen y eso hace mucho daño y es lo que tenemos entre todos que evitar entonces también es una pena tener que poner cada vez más medidas restrictivas cuando hay un sector pequeñito que no acaba de entender que eso esas actuaciones son muy peligrosas para la salud si solo una cosilla más he hablado antes de que la semana pasada o en la última semana se han hecho 41.000 PCR o 40.000 PCR yo lo calcule y había más o menos me salía alguna más que me habré equivocado de todas maneras esa cifra es un poco inferior a la que se hacía a lo mejor hace un mes que a mí me salen 48.000 luego estamos con las pruebas de antígenos ya que se habrán hecho 6.000 en tres semanas y no sé si estos niveles del bajar un poco las PCR y todavía no hacer muchos antígenos le satisface la entrada que está habiendo de pruebas de antígenos no, no no me satisface y de hecho he pedido a todos los gerentes que incrementen el rastreo que incrementen las PCR y las pruebas de antígenos estamos aumentando pero tenemos que aumentar más evidentemente estamos ahora en un entorno epidemiológico que hay que intentar subir este Dintel y eso es lo que les he pedido a todos los gerentes que de alguna manera a través de nuestros rastreadores y a través de nuestros equipos intentemos hacer más pruebas diagnósticas para intentar bueno pues pues captar y sobre todo intentar que detectar aquellas personas que tienen que estar en cuarentena o en aislamiento porque esa es la medida quizá más efectiva no aislas a todo el mundo pero cuarentenas a las personas que están en riesgo las aislas a las personas que están en riesgo pero el objetivo que tenemos es aumentar de manera además ahora mismo tenemos cada vez más aparatos es decir tenemos aparatos de mucha potencia que nos permiten hacer un número importante de PCR y luego los antígenos de segunda generación hemos comprado ya muchos que van a venir en breve y que nos van a servir a hacer son especialmente importantes los antígenos de segunda generación en niños sintomáticos en puntos de atención continuada con síntomas o sea nos puede servir mucho en el diagnóstico y luego estamos muy esperanzados pero todavía no hay ningún ningún dato sobre las pruebas en saliva es decir las que nos permitan no tener que hacer esa toma nasofaringea que es compleja y que la tiene que hacer un personal sanitario recogerlo de otra manera entonces si se recoge la saliva en un en un en un en un en un en un anaclin en un en uno de nuestros receptores podemos analizarlo y ver en 15 o 20 minutos la solución entonces eso estamos esperanzados pero no no estoy contenta con con el número que estamos haciendo y vamos y vamos a hacer muchas más ¿por qué ha bajado? pues yo no lo sé si es no lo sé porque lo he preguntado lo he preguntado mucho ellos me dicen que los hacen a todas las personas que tienen que tienen síntomas que tienen indicación que que se hace a todos los a todos los contactos ellos están rastreando rastreando bien nos comentan que los hacen en todos los que lo tienen que hacer pero yo creo que tenemos que que forzar un poco más no es tanto hacer PCRs a nivel poblacional porque eso yo creo que no está tan tan validado pero sí muchas más PCRs a partir de las personas que tienen que tienen una PCR positiva o que tienen o que tienen síntomas hay que aumentar no sé si esto ha coincidido con con poner las vacunas de la gripe no lo sé no sé cuál es el tema pero sí que sí que hemos visto que ha habido un descenso y desde luego es un objetivo de la consejería ha hablado con los gerentes de la importancia de subir el número sí en relación con mi pregunta anterior yo me refería a si a la consejería no tiene previsto los mismos datos que da usted hoy por ejemplo de cuál es la incidencia acumulada a 14 días en las diferentes capitales de provincia si no prevé o no tiene previsto publicarlo también en ese portal de comunicación y también le quería preguntar si cuando ha hecho mención ese caso de una persona de 18 años que está ingresada en la UCI que ha dicho que no que era la primera vez que se daba que se daba este caso quería que si me podía aclarar si ha sido no se ha dado nunca en Castilla y León o tampoco en España no en España estoy segura que se ha dado los datos de los demás yo no los tengo no sé ni siquiera si se publican desde luego en Castilla y León que yo sepa sí que ha habido está habiendo personas más jóvenes la edad media está disminuyendo en este caso que yo sepa en la UBI es fácil que sea el primero que tenemos pero vamos yo no descarto que pueda que pueda darse en muchos otros sitios y luego porque yo creo que el perfil de nuestra de esta pandemia ahora está cambiando de alguna manera y está afectando también más a personas jóvenes siguen las personas jóvenes siendo la mayor parte asintomáticos o leves pero ya empieza a ver jóvenes en los que bueno esa imagen que hemos utilizado de comunicación de una mujer que se llama Alejandra que no se llama Alejandra de 33 años es una imagen real entonces esto que antes era más raro pues está siendo más frecuente en cuanto a si vamos a a publicar en el portal de comunicación las capitales sí tenemos y la respuesta es sí pero tenemos una una reunión entre salud pública sistema de información y transparencia para ver cómo damos de la mejor manera los datos y bueno que sean que sean equilibrados pero la respuesta es sí venga pues muchísimas gracias cuídense mucho gracias Gracias.